Hola amigos del coleccionista de vinilos Hoy les traigo un unboxing del tan esperado Box Set de Caipane Cuando me muera y me tengan que enterrar Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me dé miedo estar abajo Para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad es incómoda Desde un tiempo para cada vez Solo cristales Como el olor al gol que me hacen llorar Que me hacen tumbarme al suelo y no parar ¿Cuánto tiempo va a pasar Ya no sé qué es lo que corre por mis venas? ¿Cómo el cuerpo se me entumbe al respirar? Cuéntame tu vida Cuéntamela toda Dime si estoy vivo